Nosotros somos un taller metalúrgico que fabrica las cajitas de chapa que van adentro de la pared donde vos después montás los tomacorrientes, las teclas, o van en el cielo raso para montar las luces, ventilador de techo, esas cajitas de chapa que están empotradas en la pared, bueno, es lo que fabricamos nosotros. ¿Y cómo se les ocurrió fabricar esto? Bueno, bueno, me haces volver... Sin irnos a la prehistoria. En realidad, te tengo que contar, era un, no sé si sueño llamarlo, ya me hacía hablar de mi papá que me... Claro, me imagino que venía por ahí el tema. Sí, eran las ideas en su momento, habían sido un comercio, una distribuidora de materiales eléctricos y un taller metalúrgico, fabricar las cajitas, probablemente, por supuesto que esas ideas fueron madurando y se fueron dando las cosas, pero tampoco era como pensábamos hacerlo, una vez que ahora funcionando, lo que pensábamos en su momento no había... No tiene nada que ver con lo que es la actualidad. Y va a ser imposible, digamos, realizarlo de esa manera. Pero bueno, nació como... Tuve la suerte de poder montar el comercio de materiales eléctricos y esta empresa ya funcionaba en Rosario. La empresa que fabricaba estas cajitas. Que fabricaba estas cajitas, que a uno como montador electricista le gustaba el... Llegaban a San Carlos, yo las pedíamos, no quería otra marca porque vos como electricista de veces que renegás para sacar la orejita, que la rosca, que la distancia para que entre el módulo y no molesten los cables, ciertos requisitos. Entonces yo quería esa cajita con mi viejo, pedíamos esa cajita y bueno, cuando hicimos el negocio funcionamos dos años, era proveedor mío, lo busqué, era un proveedor de negocio y el hombre después de dos años, allá por el 2009, se enfermó y bueno, cerró la fábrica y yo le hice la propuesta de traerla a San Carlos y le gustó la idea, respetando el nombre, el nombre de Aristides era el señor y Lenzi la mujer, la empresa Arlen, o con el nombre de los dos, le gustó el proyecto y bueno, acá está. Después de un año y algo, de una carpeta dando vueltas, fue aprobada, con un crédito del CFI y un día nos llamaron, nos dijeron, está aprobado y ahí se te mueven todos porque tenés que empezar a moverte y acá está. En 2010, en pleno mundial, la empresa que hizo el traslado estaba chocha porque ese día jugaba a Argentina. Me imagino. ¿Y dónde la montaste? Estamos en un pasaje RIF, que es el pasaje que choca la Copapo. El predio de la Copapo, entre Buttrich y Suipacha. Bien. Hoy la empresa tiene cambios sustanciales, pero contame, ¿cómo fueron esos comienzos? Digo, ¿se trabajó con la maquinaria que ya venía trabajando este hombre? Sí, sí, sí. Se montó todo tal cual estaba, las matrices, los balancines, prensas, guillotinas, todo lo que tenía, todo completo, se trasladó acá y se empezó a trabajar con eso. Por supuesto, después se le fueron haciendo algunas mejoras, duplicamos y triplicamos la producción que tenía él, fuimos incorporando más gente, en principio éramos tres operarios, hoy llegamos a ser diez, hoy somos seis. Pero bueno, sí, mejoras en seguridad, sobre todo, que tuvimos un par de accidentes, importante, en todas esas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Bien. En principio tres, después cuatro, hasta llegar a ser diez. Sí. El mercado, ¿dónde es? El mercado, mirá, hay distintas, nosotros tratamos de no ir a Buenos Aires, o sea, ya está la gente, pero tratamos de no ir. ¿Por qué? Y porque es un mal llamado, una carnicería, tema de guerra de precios y esas cosas, no se respetan, qué sé yo, el código, pero bueno, tratamos de apuntarle de acá para el norte. Bien. Vamos a Rosario, por supuesto, si tenemos que ir a Buenos Aires, vamos, pero lo menos posible. Claro. Y las cajitas, llegamos hasta ocho provincias a entregar, hay provincias que se mueven más, provincias que se mueven menos, por el hecho de que algunas son, por ley, la línea plástica, no admiten de chapa, y otras sí, bueno, bien serio. ¿Y con qué producción arrancaron? ¿Recordás? Sí, eran 30.000 cajas más o menos mensuales, llegamos a 110.000, 120.000, pero lo ideal es mantenerse en esa línea que nos cuesta, digamos. ¿En cerca de 100.000? Sí. Cerca de 100.000. Claro, o sea, la idea es duplicar también, cuando hicimos una, que seguramente creo que te interesó a vos, el tema de la tecnología nueva que incorporamos, la idea era duplicar o triplicar lo que veníamos haciendo, pero bueno, dado el momento, la situación, no pudimos hacer la cantidad de horas, qué sé yo, la idea era hacer dos turnos o trabajar en paralelo una línea automatizada con una otra línea, como veníamos haciendo, y duplicar la producción, pero bueno, se nos complica hasta conseguir materia prima. Seguro. La materia prima, ¿quién se las provee o cómo la obtienen? La materia prima es producto reciclado, de chapa, tenemos dos líneas, la línea automotriz, también está en baja, digamos, el sistema de producción de autos, entonces nos cuesta conseguir la materia prima, son todo, digamos, chapa nueva es imposible realizar las cajas o los costos que tienen, pero la chapa automotriz, digamos, qué sé yo, cuando hacen un auto le sacan el corte de donde va el parabrisas y esa chapa se reutiliza, no es una chapa usada, digamos, pero es un recorte, no es una chapa entera, en el parabrisas, en los laterales, digamos, cuando hay un recorte se utiliza todo eso, por un lado eso y por otro lado tenemos chapa de la línea de electrodomésticos, línea blanca, lavarropas, que también al sufrir una merma de la demanda, de toda esta situación, también se nos complica conseguir la chapa, entonces todo eso, por más que vos te sostengas a veces en venta, no podés, no podés producir más porque no conseguís la materia prima. Un amigo que tiene una empresa me dijo, hoy el secreto no es saber vender, sino saber comprar. Tienes razón. Tienes razón. Sí, sí, sí. Porque sabiendo comprar se bajan costos. Tienes que saber comprar y saber producir, digamos. Eso es, digamos, toda la idea cual es siempre, si vos duplicás producción con un costo más o menos fijo, estás abaratando el producto, podés ir al mercado. Bien. Es toda una cadera, ¿eh? Seguro. Conra, en el año 2010 entonces tenía un nombre y desde hace algún tiempo tiene otro nombre. Sí, en el 2010 era una sociedad de hecho con mi... Tiene tres adjetivos esta persona, mi amigo, mi primo político y socio. Yo le digo CR, es mi Cristiano Ronaldo, Cristian Ray. Bien. Cuando se entere me mata, pero bueno. Él es uno de los socios. Arrancamos con él en el 2010. Bien. Una sociedad de hecho. En el 2014 hicimos una CRL y se incorporó Diego Bazán. Bien. Otro socio. Otro socio. Otro socio amigo. Sí. Y en el último tiempo, que es un poco el objetivo de la nota y que realmente nos llamó mucho la atención, hay una serie de automatización o lo que se le llama en cuestiones productivas finales de línea. Pero con robótica europea, con una apuesta fuerte, digo apuesta fuerte para el emprendedor, sin pensar en el mega empresario, sino en el emprendedor que sabemos que todo es mucho más cuesta arriba. ¿Cómo toman esta decisión? Un poco, sí. Hicimos, después de unos largos debates, hicimos dos o tres proyectos, digamos, y terminamos unos brazos robóticos, unos brazos robóticos que vos ves, cualquier producción, automotriz, lo que sea, son todos iguales. Pueden ser chiquitas así, hasta tres metros de altura, te agarran a un auto, lo dan vuelta, pero son todos iguales, digamos. La función es un brazo que se mueve, vos ganás seguridad sobre todo, y bueno, después tenés la seguridad por el, por ejemplo, nuestro trabajo era un riesgo, son máquinas riesgosas, el operario mete la mano en un balancín que golpea 20 toneladas, quizás, bueno, más allá de las seguridades que le fuimos haciendo, ahora la mano la mete el brazo robótico. Bien. Se gana en seguridad y se gana en un lineamiento de producción que podés sostenerlo, digamos, evitas ausentismo, digamos, hay muchas maneras de, por supuesto, que cada inversión que uno hace, uno busca la amortización, porque es lógico. Bueno, la idea era duplicar lo que estábamos haciendo, con lo que te dije antes, la idea de bajar costos, si vos duplicás producción, bajás costos. Seguro. Pero sí, incorporamos, habíamos hecho un par de proyectos con neumática y bueno, terminamos haciendo con esto, que es mucho más adaptable a los cambios que se pueden avecinar con el correr de los tiempos. Lo otro era un proyecto de algo muy fijo, digamos, que servía para eso solamente, en cambio esto se cambia, no sé. ¿El material? Cambia el material, cambia la línea de chapa, por ley no va a existir más. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo, no es la idea en principio, estuvimos averiguando, pero también largamos línea plástica ahora en unos meses. Se adapta, digamos, a hacer otro trabajo, el robot, o lo programa y hace otra cosa. Es decir, que viene la cajita de metal, pero también va a venir una de plástico, o ya viene. Ya viene, ya viene, por eso te decía, hay provincias que no admiten la de chapa y admiten la de plástico, y ya están en el mercado, bueno, la idea nuestra es, hoy estábamos, ya el año pasado incursionamos con el plástico, venimos también mechando eso, y estábamos fabricando un solo modelito de chapa, hacemos ocho modelos, y de plástico la familia completa serían cinco. Uno solo tenemos de plástico, y bueno, la idea ahora, estamos terminando de finiquitar unos detalles, para mitad de año, tener la familia completa en plástico, y también traer lo que también es en manadura. Claro. Conra, ¿de qué origen son estas máquinas? Son italianas. ¿La inversión fue muy grande? Sí, digamos, para nuestros movimientos es un riesgo, pero bueno, la decisión te lleva, la situación también, digamos, son pasos que uno, yo estoy convencido que debe dar, si te quedaste, te quedaste caro a lo mejor, y eso a la larga es malo para todos. Son riesgos que quizás sí no conseguimos la financiación deseada, pero, porque para todo esto también hablamos de una carpeta, presentamos el proyecto, y terminamos no logrando la financiación que uno necesita, pero bueno, lo hicimos igual, hicimos los números ahí, convencidos de que tiene que andar, bueno. No hace falta que te explique, los últimos años las tasas de interés están en las nubes, y todo eso repercute en que quieren vender algo. Seguro. ¿Le conviene más tener la plata en el plazo fijo que pueden la producir? Mira, sí. Este es triste estar ahí. Lamentablemente sí. Y ahora nosotros somos de los locos que seguimos apostando. ¿Son optimistas, digo, con estos nuevos tiempos? Mira, uno siempre es optimista. Más allá de los tiempos pasados, uno te obliga, yo creo que te obliga a ser un poco más creativo, ¿no? Más allá de que la situación no era la mejor, uno siempre está en movimiento y buscando soluciones. Quizás sí, quizás no, no sé, estoy filosofando. A lo mejor si no hubiese caído tanto la venta capaz que uno ni pensaba en las automatizaciones. ¿Me explico? Totalmente. Pero sí, sí, uno siempre es positivo. Trata de ser positivo y que las cosas mejoren. Nosotros lo que precisamos, a ver, más allá del financiamiento para la empresa, para las PYME, estamos hablando de un taller de seis personas trabajando, ¿no? Haya algún emprendimiento para estos automatismos o materia prima, lo que sea, es el mercado después. O sea, necesitamos que haya crédito para, en nuestro caso, la construcción. Totalmente. Si hay construcción. Sí, sí, porque si no está estancado todo el lugar. Claro. Conrá, charlaba con vos fuera de micrófono que es muy interesante el objetivo de las PYME, fundamentalmente porque ustedes oxigenan un poco las economías de los pueblos pequeños. Vos me decís que son seis personas, son seis sueldos. Esto en el año 2010 no estaba. No. Pero a su vez esos seis sueldos repercute también en otra generación de mano de obra o de compras que te hacen mensualmente. Seguro, seguro. Es movimiento para el pueblo, seguro. Más allá que el producto final se va del pueblo, un poco queda, digamos, porque, sí, se le vende acá también, pero la mayor parte se va afuera. Bueno, estamos exportando trabajo de San Carlos. Pero sí, sí, le da movimiento. Nosotros consumimos ferretería, consumimos, qué sé yo, pinturería, talleres, metalúrgicos también, que nos reparan cosas. Es una cadena que se va dando, y, bueno, el hecho de que llegamos a 10 y volvimos a 6 operarios, en su momento, te contaba, no era la idea. Pero, bueno, es algo que, como decirte, es como cuando, que se va dando, digamos, sabemos que vamos a volver. Esto es un reacomodamiento de tareas, digamos, porque al no tener materia prima, al no tener demanda, es como que cuando arrancamos el proyecto, la idea no era checar plantel, porque no era esa la idea, sino poner dos líneas a trabajar en paralelo.